Hoy aprovechamos este momento de pedirle a nuestro Nicolás Maduro, nuestro presidente de la república que se haga voz, que se haga eco, que nos escuche, que todavía faltan cosas por hacer como reconocer el tabulador, la antigüedad en ese tabulador que tan merecido lo tienen los profesionales de la salud